¡Ay, cómo me gusta, Ani! ¡Me lo estoy pasando pipa! ¡Otro bloque! ¡Se nos va a quedar una tienda de cartón! ¡Preciosisísima! ¡Sí, es verdad! ¡Pues aquí quedan un montón más, Ani! ¡Esto ya casi está! ¡Termino de pintar! ¡Anillona, moda fashion! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ha quedado espectacular! ¡Ya lo creo que sí, Ana! Bueno, pues vamos a empezar a jugar ya. Yo soy la dependienta, ¿vale? Pues, Ani, yo también quiero ser la dependienta. Bueno, bueno, pero una tiene que empezar. Déjame que sea yo. Bueno, vale. Pero la siguiente yo, ¿eh? ¡Guau! ¡Vaya tienda más bonita! ¡Qué cosas más preciosas! ¡Buenos días, señora! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Hace un día verdaderamente espléndido! ¡Me gustaría comprarme uno de estos maravillosos vestidos! ¡Impresionada me he quedado con esta camiseta y esta falta de tul con estos adornos! ¡Por favor! ¡Qué cosas más bonitas! ¿Y estos vestidos de LOL? Sí, y también tiene de Ana y Elsa de Frozen B, en azul y en rosa. ¿Sabe qué? Me voy a probar este que tiene usted aquí en el maniquí porque me encanta ese collar y ese bolsito a juego con la faldita. ¡Ay, qué nervios! Vamos allá, a ver qué tal me queda. Pues esto ya está. A ver qué le parece. A mí me ha encantado el toque del collar. ¡Guau! Pues yo creo que está usted guapísima. Pues sí, me lo voy a quedar. ¿Se lo quita y se lo pongo en una bolsa? Pues no. Me ha gustado tanto que me lo llevo puesto. Muy bien, pues son... 18 euros. Pues tome, aquí tiene. ¿Me da un billete de 20? Tenga su cambio. Muchas gracias. Volveré a esta tienda. Es una preciosidad. ¡Ay, qué guapa que estoy! Me tenía que haber traído el móvil para hacerme una foto. ¡Qué fallo! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Será posible el pájaro? Oye, que eso no se hace, ¿eh? ¡Eso no se hace! Pues anda que no tienes hierba aquí para paracer eso que has hecho. ¿Será cochino, marrano? Buenas de nuevo, señorita. He tenido un contratiempo. ¡Hala, ona! Que llevas el vestido manchado. ¿Te puedes creer que se me ha hecho popó encima un pájaro? Es que esto es increíble. Tengo una mala suerte. Bueno, pues voy a ver otra cosa bonita. Eso sí, de verano, que he visto que hace mucho sol y mucho calor. Pues mire, en este stand de aquí tengo varias gafas de sol. ¡Oh! Y unos bolsos preciosísimos. Sí, aquí tiene un bolso con los zapatos a juego en tono dorado muy veraniego. Y estos tops de aquí con chalecos a juego se los recomiendo. Son súper fresquitos y están súper a la moda. ¡Ay! ¡Qué ver! ¡Qué ropa más bonita! ¡Estoy emocionadísima! Pues voy a combinar el top con uno de estos pantalones. En seguida salgo. Seguro que me queda de maravilla. ¡Ya estoy! ¡Ya salgo! A ver qué tal lo ve usted. A ver... ¡Guau! Pues yo realmente la veo espectacular. Las sandalias, ¿eh? Y vaya bolso. Sí, y estoy muy fresquita, que es lo más importante. ¡Ay! ¡Qué modelos más bonitos! Bueno, pues estos son... A ver, el bolso, las sandalias, el chaleco... Hacen un total de 50 euros. Hay que ver cómo sube usted los precios, ¿eh? Pues aquí tiene, se lo doy justito, un billete de 50 euros. ¡Hala! Pues muchas gracias, ¿eh? Que disfrute usted de su ropita nueva. ¡Hasta la próxima! Oye, Ani, no te olvides que a la siguiente soy yo la dependienta. Que sí, que sí, que no te preocupes. Que es que como el pájaro te ha manchado el vestido, pues hemos hecho esto. Pero que a la siguiente eres tú. Vale, vale. ¡Ay, qué contenta estoy con esta nueva ropa! Bueno, voy a lucir por ahí un poco de palmito. Que voy muy guapa. ¿Y esto? ¿Esto es una gota de agua? ¿De dónde viene? ¡Ay! ¿Será posible que esté puesto a llover? Pero bueno. Y yo con este trajecito de verano, con lo mono que es, que me va a estropear. Pero qué mala suerte que tengo hoy. ¡Ani, Ani! Sí, sí, ya lo sé. Que vienes para ser tú la dependienta y yo la señora que viene a comprar. No, que va. Que me he mojado entera. Pues no se ha puesto a llover. ¿Te lo puedes creer? Bueno, no pasa nada, pues seguimos jugando. Ahora eliges un chubasquero y algo para la lluvia. Sí, sí. Eso voy a hacer. A ver, ¿qué tienes por aquí? Cuántos chubasqueros. Menos mal que tienes de todo. ¡Ay, qué paraguas más bonito! Sí, mira, ese paraguas va a juego con este chubasquero. Y también tienes abajo las botitas a juego. ¡Ay, qué cosa más mona! Y aquí tienes más paraguas, ¿eh? Este es muy bonito. Tiene ojitos, boquita, nariz y hasta orejitas. ¡Ay, me lo pone usted difícil! Es realmente complicado elegir en esta tienda con tantas cosas bonitas. ¡Ay, qué paciencia! Estoy ya cansada de probarme tanta ropa. Bueno, voy a ponerme chubasquero. Bueno, pues esto ya está. Hay que ver qué trasiego que llevo. Pues déjeme decirle que ese nuevo look es espectacular. ¡Vaya, botas más bonitas! Muchas gracias, se lo agradezco. ¿Cuánto es lo que le debo? Nada, nada, el chubasquero regalo de la casa. ¡Hombre, qué alegría! Muchas gracias. De nada, de nada, que llevo el centro ciega con tanto cambio de temperatura. Ya le digo. A ver si ahora tengo más suerte. Bueno, pues allá voy a disfrutar de la lluvia, a saltar en los charcos con mis botas nuevas. ¡Ay, qué alegría! ¿Eh? Pero esto que cae no es lluvia. ¡Es nieve! ¡Pocorro! ¡Ahora nieve! ¡Ay, ay, pacorra! ¡Qué frío que tengo! ¡Anny, Annie! ¡Esto es una locura! ¡Una locura! ¿Qué pasa? ¡Ahora tranquila! ¡Anny, esto no es normal! ¡No es normal! ¡Ahora se ha puesto a nevar! No pasa nada, no pasa nada, tranquila. Por buscarte algo de invierno. Y enseguida haces tú de dependiente, ¿eh? Y yo de señora que viera a comprar. ¡Ay, qué cansada estoy de tanto cambio de ropa. Yo no sé cómo pueden trabajar las modelos. ¡Qué cansado es esto! Bueno, vamos a ver. Algo que me abrigue. Al final, verás, voy a agarrar una gripe con tanto cambio de temperatura. ¡Qué cosas más monas! Bueno, bueno, bueno. Pues ya está. Me voy a poner esto. Enseguida salgo. Ya está. Ya me he puesto la ropa de invierno. ¡Ay, qué ver! ¡Qué raro! Por arriba tengo calorcito. Pero por abajo, ¡qué frío que tengo en los pies! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío que tiene usted el suelo! ¡Ay, qué frío! ¿Tienes un despiste? ¿Cómo no vas a tener frío en los pies si no te has puesto los leotardos? ¿Qué dices? ¡Ay, del frío que tengo se me han caído hasta las orejeras! ¡Anda, toma! Desde luego, si no fuera por mí... ¡Ay, ahora sí! ¡Ahora ya entró en calor! Pues está usted otra vez guapísima, ¿eh? Está acertando con todos sus looks. ¡Ale! Pues me marcho ya. ¡Que estoy agotadita de tanto cambio de ropa! ¡Eh, eh, señora! ¡Que se ha olvidado de pagar! ¡Que se ha olvidado de pagar! ¡Oiga! ¡Ona, Ona! ¡Que te toca ser la dependienta! ¡Ona, ¿dónde estás? ¡Ona, Onita! ¡Ona, que te toca ser la dependienta! ¡Ali, Ona! ¡Ona, pero qué guapas os habéis puesto para que vayamos a unas tiendas a ver qué... ¡Cositas nuevas para el cole! ¡Cositas nuevas para el cole! ¡Así es! ¡Cositas nuevas para el cole! ¡Pero lo vais a hacer en un carrito nuevo! Porque en el carrito antiguo os dabais la espalda, no os podíais ver las caras y estabais todo el tiempo cansadas diciéndome que queríais ir mirándoos a la cara. Así que os he comprado este carrito nuevo, ¿veis? En color rosa que os gusta tanto y os vais mirando la una a la otra en... ¡Anda que no! Lleva bolsita para que os meta vuestra meriendita. Lo voy a montar enseguida y nos vamos, chicas, a comprar un montón de cositas, ¿eh? Mochilas, lápices, sacapuntas, gomas de borrar... ¡Uy! ¡Cuántas cositas! ¡Bien, bien! ¡Nos vamos, nos vamos a comprar cositas para el cole! ¡Sí! Hay una que me estoy poniendo nerviosísima. Es que se me ha ocurrido una idea súper chuli. Y es que cuando volvamos de comprar las cosas para el cole de verdad, podemos montar nosotros una tienda del cole de de mentira. De jugar con cosas pequeñas, mochilitas pequeñas, lápizitos de colores pequeñitos, bolígrafos chiquitines, todo en chiquitín. Y con una caja registradora de Minnie Mouse con dinero de verdad. ¡Ah! ¡Ay, Ani! ¡Qué idea más buena has tenido! ¡Sí, sí! ¡Al volver, jugamos con nuestra propia tienda! Pues ahora os voy a poner la meriendita... ¡Qué rico! Unos pastelitos con chocolate... ¡Hala! Y nos vamos ya a comprar. ¡Ay, una vez! ¡Qué bien vas acostadita! Si quieres sentada y si quieres acostadita... ¡Sí, mami! ¡Es súper chuli! ¡Nos encanta, mami! Poder mirarnos en la cara si vamos hablando. ¡Ay, qué bien, Ani! ¡Qué bien! Bueno, pues ya bajamos las escaleras mecánicas. ¿Os gusta? ¡Es súper divertido, mami! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! A ver qué cositas chulis encontramos. ¡Mirad! Unos estuches de Shimmery Shine. Aquí hay otros. Esto es una lonchera... ...para llevar el almuerzo en el recreo. Mirad, loncheras de Rapunzel, mochilas... ¡Aquí más mochilas, Ani! ¡Hala! ¡Cuántas pinturas! ¡Es verdad, mami! ¡Guau! ¡Cuántas cositas para el cole! La verdad es que sí, hay un montón. ¡Mirad! Allá arriba hay pinturas de Peppa Pig. ¡Hala! ¡Mirad esas qué grandes! ¡Cuántos rotuladores! Bueno, esto os va a encantar. Mirad, una libreta de unicornio. ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Se escribe sobre estrellas! ¡Mirad, son estrellitas! ¡Anda! ¡No lo había visto nunca! ¡Qué chuli! Y aquí un estuche. ¡Me encanta este estuche de unicornios! Porque mirad, lleva agua por dentro y se mueven todos los objetos que lleva. Las estrellitas, los unicornios, las nubes... ¡Qué cosa más divertida! A ver qué hay por aquí... Esto es un brillo de labios con forma de unicornio. Y esto es un bolígrafo. ¡Qué divertido! ¡Me encanta! A ver aquí, anda... Pegatinas para las uñas. Gomas de borrar con lápiz, también de unicornio. Y aquí hay gomitas de borrar chiquitinas de unicornios dentro de estos botecitos con diferentes formas y colores. Hay nubes, arcoiris... ¡Qué bonito, Ani y Yona! ¿Te gusta, Ani? Mira, lo movemos. Mira, mira qué burbujitas. ¡Hala! ¡Cuántas estrellitas! ¡Uy, para la! ¡Uy, para otro! ¡Qué escucha más divertido! ¡Sí, mami! ¡Me encanta muchísimo! ¡Muy bien, Ani! A ver qué hay por aquí... Mirad, esto es de Pusheen. Hay lápices, agendas... ...para llevar el móvil... ...pincitas... ...y aquí un montón de cintas decorativas para que adornéis vuestras libretitas. ¡Ay, qué bien, mami! Lo estamos pasando súper bien. ¡Cuántos cuentecitos, libritos! Bueno, chicas, pues nos vamos ya para casa. ¡Sí, sí, para casa! ¡Claro! Y así montamos, Ani, nuestra propia tienda de material escolar. ¡Ay, qué ganas tengo! Yo también, Ana. ¡Qué bien lo vamos a pasar siendo tenderas! ¿Os ha gustado todo lo que habéis visto en la papelería? ¡Sí, mami! ¡Nos ha gustado un montorazo! Lo que queremos ahora es montar nuestra propia papelería con material escolar. ¡Ah, pues tengo una caja por ahí llena de cosas súper chulis! ¡Tachán! Aquí está, viene a nombre de Ani y Ona. ¡Son nuestros nombres, Ana, nuestros nombres! ¡Claro! Porque es para vosotras. Voy a abrirla. ¡A la madre mía, cuántas cosas! ¿Habéis visto? Tenéis un montón de mochilitas en pequeñín, de accesorios de material escolar en pequeñín. ¡Vamos a la obra, Ona! Vamos a escribir el nombre de nuestra tienda. ¿Y qué pongo, Ani? Rotulería, mochilería, sacapuntería... ¡No, Ona, no! Se pone papelería. ¡Pero qué chulo que está quedando! Ahora vamos a por las estanterías. Ya casi le tenemos una. Solo hace falta rellenar unas estanterías más. Sí, Ani, ya traigo más mochilas. Bueno, pues esto ya está, Ani. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción, Ani! Es que ha quedado precioso, ¿eh? Sí, es como las de verdad. Bueno, ¿quién es la tendera? Yo. No, yo quiero ser la tendera. Yo quiero ser la tendera primero. No, que a mí me gustan más las cajas registradoras que a ti. Yo quiero ser primero la tendera, mamá. Pues primero una y luego la otra, ¿eh? Pero lo solucionáis entre vosotras. ¡Jope! Entre nosotras. Bueno, venga. Sé tú la tendera primero. ¡Ay, gracias, Ani! ¡Ay, qué te quiero tanto! Buenos días, señorita. Buenos días, señora. ¿Qué deseaba? Estoy buscando unas mochilas y unas libretas. Y también necesito unos estuches. Pues mire, acérquese. Mire, aquí tengo unas mochilas nuevas que me han llegado justo hoy. Esta de los Minions es súper bonita. Y mire, le sigo mostrando. Aquí tiene una de buitas, aquí una azul brillante, una fucsia. La verdad es que tenemos muchísima variedad. Y luego tiene este otro tipo de cartera. Y mire, por aquí tiene folios de cuadrados, de rayas, notas. Aquí hay cuadernos de diferentes colores y tamaños también. Y si pasa por aquí, mira que tenemos los lápices de colores. Los rotuladores. Y estos que personalmente me encantan porque, ¿ve? Tienen la punta con purpurina. Las calculadoras. Aquí tenemos libros de colorear. Carpesanos. Aquí más arriba, todos los libros y cuentos que necesite. Aquí tenemos más lápices de colores, témperas, ceras. ¡Oh! Y esto de aquí me va a encantar. Porque mire, son sellos para decorar las libretas y también cintas adhesivas para adornarlas. Y tengo aquí un montón de reglas. Y aquí en la estantería de abajo, los estuches, como verá con purpurina, de diferentes tamaños, grapadoras, sacapuntas, pegamentos, pegatinas. Y mire cuántas gomas de borrar. La del corazón la puede meter dentro del lápiz. Un compás, tijeras... ¡Sí, sí! Muy bonita su tienda, señora. Mmm... Voy a comprar rápido, a ver... Voy a comprar rápido. Para hacer yo pronto la tendera. Muy bien. ¿Qué quiere que le ponga? Pues póngame un poco de todo. Y dése prisa. Sí, sí. ¿Se me oye? Necesito un poco de todo. Un poco de todo. Para llenar las estanterías de todos los artículos. Pues son setenta y cuatro con diez. ¡Buf! Hay que ver cómo ha subido todo de precio. Que tiene una más cara. Tenga, aquí tiene su dinero. Muy bien, señora. Enseguida le doy su cambio. Dame, aquí tiene. Muchas gracias por su visita. De nada, señora. Hasta luego. Pues ahora hago yo de tendera. Sí, ahora te toca, tiana. Lo que más me gusta de esta caja registradora es el micrófono. Qué ganas de hablar por él. A ver qué digo. Aprieta aquí el botón del micrófono. Señores, por favor, presten atención. La papelería de Ana y Lona cerrará sus puertas en breves momentos. ¡Jona! Así no me va a dar tiempo a comprar nada. Que sí, que sí que te da. Date prisa, venga. A ver, bueno, vale. Pues yo, señora, quiero unos carpetas, carpesanos, como se diga. De esto que hay aquí, de color rosa. Y quiero también la mochila de los Minions. Y un sello de estos de los mariposas. Unas tijeras. Y la grapadora. Muy bien, marchando todo lo que usted me ha pedido. Espere, espere, que se me olvida una cosa. Jesús, qué clienta más pesada. Quiero también esta libreta de corazón plateada con purpurina. Pues ya lo tiene todo aquí metido en su bolsa. Y son treinta y tres con diez. También aquí tiene su dinero. Muy bien, sus vueltas son estas. Muchas gracias, señora. Ani, Ona, que tenéis que merendar. Ah, sí, mami, ya vamos. Vamos, Ani, a merendar. Sí, Ona, que tengo un hambre. Luego seguimos jugando, ¿eh? Por supuesto que seguimos jugando. Eso sí, yo seré la tendera. Ja, 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 ja. De esa nada. No se lo digáis. Pero la tendera seré yo. Pues yo voy a elegir... A ver, quiero un vestido de princesas y con algunos de estos lazos. Y, uy, esas telas, qué bonitas. Tiene usted unos vestidos preciosos en su boutique. Muchísimas gracias. Ya sabe que lo hago todo a medida. Así que dígame, dígame, ¿de qué quiere usted el vestido de princesa? Pues lo quiero. Ay, me apetece un montón el de cenicienta. Muy bien, pues este sequitecita que le voy a medir el brazo. La cinturita. Las piernas. Muy bien, pues ya lo tengo todo, el patrón. Se le va a quedar un vestido preciosísimo. Ay, pues muchísimas gracias. Bueno, pues a ver dentro de un ratito vuelvo. Así es, enseguida lo tiene. Necesito tela azul como esta. Y también hilo azul como este. Maquinita de coser, vamos allá. Ay, esto me va a quedar preciosísimo. Ay, qué bonito. Esto ya está, qué precioso que ha quedado. ¿Ya tiene mi vestido, señora? Por supuestísimo. Ha quedado maravilloso. Ay, qué cosa más bonita. Sí, le he cosido esas mariposas de colores. Ay, qué puntillitas, sí es precioso. Pruébeselo. ¿Qué te pasa, Ani? Que no me entra. ¿Cómo no te va a entrar? Que no, que me queda pequeño. Eso no puede ser. He tomado bien las medidas. Pues aprieta, aprieta para abajo, pero te digo que no entra. Uy, no podía respirar, qué agobio. Es que es muy pequeño, Ona. Fíjate, si hasta de altura me viene pequeñísimo. Qué cosa más rara. Tengo bien tomadas las medidas. ¿Qué habrá pasado? Mira, Ona, ¿ves? El tamaño que me está bien es este de Frozen. Este de Cericienta es muy chiquitín. Tienes razón, tienes razón. Es que no sé lo que ha podido pasar. Bueno, ¿de qué quieres que te haga el vestido ahora? Eh, pues me encantaría de... A ver, déjame que piense. De Bella. De la Bella y la Bestia. Muy bien. Pues marchándote la amarilla para el vestido de Bella. Bueno, pues un puntito más aquí y ya está. Le damos a este botoncito. ¡Perfecto! Pues aquí está listo, frondoso y maravilloso, su vestido de princesa. De la Bella y la Bestia. Ay, muchísimas gracias. Es una ilusión. Es precioso, ¿eh? Sí, la verdad es que me ha quedado de maravilla. Bueno, pues me lo voy a probar. Voy a ver. Hola, hija. De sombrero igual sí que me sirve, pero de vestido ya te digo yo que no, ¿eh? Esto no es normal, ¿eh? Porque yo he tomado bien las medidas. Para mí que es culpa de este cacharro que no funciona. Lo voy a tener que arreglar. Pues ala, con todas estas herramientas te vas a quedar como nueva máquina de coser. Bueno, pues esto ya está arregladito de todas, todas. ¿Seguro? Segurísimo. ¿De qué quiere que le haga el vestido de princesa? Pues el primero que te dije, el de Cenicienta. Marchando vestido de Cenicienta para la princesa Annie. Gracias. Aquí se lo traigo. Esta vez le he cocido muchas más mariposas. Es precioso. Ay, Ona. Este sí que parece de mi tamaño. Me lo voy a probar enseguida. ¡Qué bonito! Ya está, Ona. Ya me lo he puesto. Me queda perfecto. ¡Qué guapisísima que estás, Annie! ¿Verdad que sí? Ay, pues ahora que ya está arreglada la máquina de coser, me tienes que enseñar, Ona. Podemos hacer un montón de vestidos preciosos para nuestra boutique de Annie y Ona. Por supuesto que sí, Annie. Ay, qué bien lo vamos a pasar jugando. Sí, Ona. Y Ona, ¿qué hacéis? Estamos colgando nuestro cartel de adopción. Día de la adopción. Queremos conseguir que hoy venga un montón de gente, muchísisísísísísísima, gente muchísisísima, gente a nuestra aquí, cabel de dinarla y adopten un montón de animales. Porque dejan animalismo que compran, ¿eh? Se adoptan. Es verdad. Hay que adoptar perritos y gatitos. ¿Verdad que necesitan una familia? Pues me parece una idea estupenda, Annie y Ona. ¿Y dónde tenéis a los perritos y los gatitos para adoptar? Ah, no. Tenemos que ir a por ellos. Ah, todavía no los tenéis aquí. No, todavía no. Es que tenemos que ordenar todos los accesorios. Sí, pero en cuanto lo tengamos todo ordenado, vamos a por ello Hablando de accesorios, tengo una cosita nueva que os va a venir de maravilla Bueno, una cosita, varias cositas Hay una que ya empezamos con las sorpresitas de mami Yo me pongo, me pongo Ya, ya, ya Nerviosisísima Preparados Una de las cositas es esta Mirad, una casita para el perrito que adopten Y aquí hay un montón de accesorios dentro, eh Hay que abrirlos y verlos desde muy cerquita Para ver lo monísimos que son Preparados para otro muchísimo más grande ¡Tachán! ¡Guau! Todo lo que hay aquí, por favor, fijaos Una bolsita de viaje para el perrito gatito Una camita Bueno, ahí hay unas cestitas Mirad todos los juguetes A ver, una caja registradora ¿Pero esto qué es? ¡Uy! Mirad, un pececito en la bolsita Un acuario Bueno, bueno, bueno ¡Qué súper chule! ¡Ábrelo, mami! ¡Ábrelo, por favor! ¡Hace muchísima prisa! ¡Que si no! ¡Que si no me da un patatón! La casita del perro es monísima Mirad, las tejas son azules, transparentes Y hay muchísimo espacio dentro, ¿eh? Y viene con esta camita súper calentita También trae todo esto Mirad, un cacharrito para comer Un huesecito para que muerdas el perrito Una pelotita para jugar Un collar Y una correa súper bonitos Un sacito de pienso para que no le falte comida Y mirad qué mono, ¿eh? Que es una almohadita Yo creo que es como en forma de hueso, ¿no? Parece así de color verde Pero yo creo que tiene forma de hueso Bueno, una cucada todo, chicas ¿Qué os voy a contar? ¡Nos encanta, mami! ¡Es perciósísimo! A ver, una cosa Si abro la otra caja Igual se os hace tarde para ir a recoger A los perritos y a los gatitos Que vais a poner en adopción No, 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 no te preocupes No te preocupes Que no se nos hace tarde para nada, Navicísima Bueno, vale, como veáis vosotras ¡Guau! Pues el mostrador es una auténtica pasada No me había fijado que aquí tenía tres colgadores Mirad qué mono esto con forma de huesito Mirad, dos estanterías Una tercera con dos cestitas Y aquí otros tres colgadores Por favor, con forma de huesito también Esto es una auténtica monada Vais a triunfar, Anion Y aquí arriba podéis poner La caja registradora Super guachi que le das aquí Y se abre, por supuesto ¡Ay! Que en este jet venía otra camita Mirad, me encanta De cuadraditos Super mullidita Qué cosa más mona Qué bien la vais a vender Y un bebedero y un comedero Mira, este color no lo teníais Teníais blanco, ¿no? Verde Pero este rosita claro no lo teníais Esta bolsita para quien quiera comprar un pececito Qué cosa más linda Donde hay peces siempre tiene que haber un acuario Mirad, otro pececito Y este utensilio para poder sacarlos Y vendérselo a quien lo pida Y lo más mona del mundo mundial Mirad qué cosa más mona para los hamsters Tan chiquitirrini Con su ruedita, su bebedero Ay, qué cunqui Esto Esto es lo más Por favor, estrellitas Es que es impresionante Es que es como los de verdad Los de los mayores Por favor Mirad, qué chiquitín Ay, qué mono Para meter, pues eso El perrito El gatito Y agarrarlo de aquí Con estas asas Tan cómodas Por favor Me encanta Es como un dorado cobrito Es que es súper moderno encima Y ahí no queda la cosa Porque venían Vienen todos estos juguetes En este set De animalitos Mirad qué cosa más linda Este seguro que es de hamster Este yo creo que puede valer Tanto para perrito Como gatito El huesecito para los perritos Bueno Que tenéis de todo Vamos Hasta la bolsa De la compra Para quien se lleve Los accesorios Del animalito que adopten Aquí tenéis bolsita Para ir metiéndolos todos Y que se los lleven Cómodamente a su casa Lo que tenéis Un desorden De mucho cuidado Seguro que os va a dar tiempo A ordenar todo esto E ir a recoger A los perritos Y los gatitos Que vais a dar en adopción ¿Estáis seguras? Hombre Seguricísimas Sí mami Seguricísimas Vale vale Bueno pues os dejo Luego en un ratito vuelvo Ay por favor Que cama más Moricísima Para un gato En una cecita Que cosa más cookie Ay esto me lo quedaría Para mi dormitorio Ana Mira cuantos collones Y correos traigo Pues ¿Cuál te gusta más? El negro El azul El rosa Pues desenreda Bastante bien Este cepillo Para perros Me gusta mucho Ana Que ese cepillo Para perros Mujer Que no sirve Para personas Y por qué no va a servir Para personas A ver Está sin estrenar Tiene una forma Bonísima Yo me lo quedo Se puede saber Que haces acostada En una cama Para perros La estoy probando Ana Y la verdad Que es bastante cómoda Chicas ¿Cómo vais Aniona? A ver si vas a llegar tarde A recoger a los perritos Y los gatitos Para la cocción Pues aquí también Se duerme cómodo ¿Eh? No, no, no ¿Has oído a mamá? Yo no he escuchado nada Mamá ha echado un sueño Ana Ana Que te estoy hablando Ana Se ha quedado dormida Pues entonces yo también Me he hecho Una cabezadita Que nos da tiempo Ir a por los perritos Y los gatitos Seguro Ani Hola Ya es la hora de abrir Que hay esa gente Espera que fuera Hola Socorro 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 Ana ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? He tenido una idea Una grandísima idea Ani Me tienes que conseguir Latas Botones No sé Cualquier cachivache Que veas por ahí ¿Y qué vas a hacer con eso? Tú ya lo verás Aquí tienes Ana Todo esto A ver Lo que he podido conseguir Más latas Más latas Y más cosas Si sigo sin entender ¿Qué vas a hacer con todo eso? A ver Un buzón de correos Una lata de pescado De frutas De piña De tomate Una regadera Muy bien Anda Capones de botellas Botones Clavos Guau Es estupendo Ani lo que has concedido A ver Esto por aquí O esto por allá Esta pieza Va a venir muy bien aquí Estoy encantada Que bien va a salir Bueno, bueno, bueno Esto casi ya está Terminé Preparada Ani A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Tachán! Se puede saber una ¿Eso qué es? Es que no está claro Pues mira Un perro Un gato Y otro perro Será una broma, ¿no? No pensarás Que se van a creer Que son perros y gatos De verdad Para dar en adopción Pero si son monísimos ¿Por qué no se lo van a creer? Mira, por favor Si les he puesto Hasta colita detrás ¿Ves? Y a este también Sus ojitos Sus orejitas Pero si es una monada Mira que es su colita también ¿Ves qué cosa más mona? ¿Sí? ¿Y cómo vas a hacer Que ladren y maullen? Ahí va No había caído en eso Venga, sé bueno A ver, di ¡Wow! ¡Wow! Es muy fácil ¡Wow! ¡Wow! Hay que ver con lo mono que eres Venga, di ¡Miau! ¡Miau! Sí, es muy fácil Venga, todos a la vez ¡Wow! ¡Miau! 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 ¡Ay! ¡Señor! ¡No me lo puedo creer! ¡A mí sí que me va a dar un patatón! Venga, que es muy fácil Solo es cuestión de práctica Venga, vamos a practicar ¡Miau! 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 ¡Miau!